Siento latir mi corazón por dentro, suena mi sonido y vivo contra el tempo Contra tiempos, de un mundo que no comprendo Contra cientos, de pensamientos internos Compatiendo con cada micrófono y como conmoción, emocionó tu voz Acuérdate cuando no haya ni Dios de mi, recuérdame que sigas siendo yo Seguid a vuestro corazón en cada decisión, no importa el tiempo ni la situación Ningún problema queda sin solución, como no yo solucionándolo consigo Viviendo feliz y bien tranquilo, alejado de promesas dejadas en el olvido Sé muy bien que tengo y como lo he conseguido, primo, sonando en un micrófono vivo Así que levanta, no pienses ni digas Ya nada te importa y queda más de una pa' lograrlo Así que levanta, no pienses ni digas Ya nada te importa y queda más de una pa' lograrlo Al frente doy este paso, que va marcando el tanto Que marca este gran adelanto, tomando por lo pronto este micro Este chico, si aún huela el huevo no me lo explico, es distinto Mira como te levo a salticos, te lo planto, ato de repetirlo en mis cánticos Dando saldos pa' tu cantarigo, bellos pajaricos que parecen cuando pían Sin embargo, de nadie se fían Sonría, con todo lo que digas no te tima La tarima, chirrias activa, la potencia máxima Casina, te anima, te espabila Dos hechos que vigilan, te platas y pocas Tequila, bien real Contra cabeza, espacias, no gracias, no me das respuesta Es gracias con tus propias fantasías Mitos y dragones, aratuerto como dios los renglones Así que levanta No pienses ni digas Que nada te importa Y que nada te una pa' lograrlo Así que levanta No pienses ni digas Que nada te importa Y que nada te una pa' lograrlo Si te has unido, tú vendrás conmigo Y no meditarás ni por un momento, mi amigo Yo sé lo que digo, aunque no veas sentido Si te palpita el corazón, no te calla y dilo Y da pa' tus cinco sentidos, lo vivo con todo el contenido Me sobran motivos, lo escribo Y aún así, escucho más underground que otro fútbol duro fashion En fin, todo lo que queda por salir ya Todo lo que queda por venir ya Me digo a la guinda, tengo todo el pastel en mi cocina Escúchalo a mí, da Hacen efecto ya tus propinas Compones, potentes, compones Nueve tocado, casi deducan las canciones Hablan sus telones, hacen nuevas sensaciones Carácter octopones, bordes Pone emociones, sin más contraindicaciones Yo, aquí los tres, no los busques flores Reales, de dos en dos, tus pares y honores Escucha, mejor que los retomes Antes de que tomes, duras decisiones Antes de que sea tarde, todo quede en balde Y entonces, vengan los rumores Son como tumores, demoledores